Mónica Patricia Dígale que no la pasas bien conmigo Dime que ya no te gusta Me compré con Laura en Viñales Me estuve junto ¿Esta palabra no te interesaba? Yo fui sincero cuando te lo dejo No sé qué pasó Quizás fuera una deuda pendiente que teníamos Algo que se quedó inconcluso Que te vaya bien hermano Tú perfectamente bien sabes lo difícil que es que te juguen sin conocerte Así que vamos a las cosas en paz para que las cosas funcionen ¿Ok? ¿Terminaste? Ahora mismo esto es lo más importante para mí Yo sé cuando dormir es así Lo que piensas